La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. Disfruten la conferencia. Gracias, gracias. Buenos días a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar aquí. Ya algunos de ustedes ya tenían el gusto de conocerlos y con otros es la primera vez que coincido. Sin embargo también me da mucho gusto. Gracias por su asistencia. Y bueno, vamos hoy a analizar algunos puntos que yo considero de interés general. El tema que a mí me invitaron a compartir con ustedes hoy es el tema del sentido de la vida. Y bueno, yo quiero apoyarme con una teoría que es una de las que en la actualidad está muy en boga porque es muy enriquecedora. Tiene algunos puntos medulares muy, muy importantes que sobre todo nos aproximan a lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos invitan a reflexionar. Vivimos obviamente en una sociedad, en un mundo en donde las necesidades actuales a veces nos privan, por así llamarle, de lo que es analizar algunas cosas de mucho interés, como es el sentido de para qué estamos aquí, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo hoy o cuál es el sentido de nuestra existencia. Muchas veces el ser humano tiene la necesidad de enfocarse en algo que consideramos como urgente. Una de las cosas que yo le digo constantemente a la gente con la que trabajo, obviamente es algo que también me digo en primera persona, es cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Y muchas veces el ser humano concibe cosas importantes, sin embargo no se ocupa de lo urgente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos muchas cosas que son importantes en nuestra vida. Podríamos llamarle, por ejemplo, nuestra familia, y cuando digo familia me refiero a la gente con la que nos relacionamos de forma inmediata. Por ejemplo, nuestra pareja, nuestros hijos. Hay quien dice, bueno, yo no tengo pareja ni tengo hijos, pero tal vez tus padres, tus hermanos. Vamos, me refiero a la gente con la que vivimos, la gente con la que compartimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos, y a veces hago un comentario que a algunas personas les hace ruido. Y bueno, no es para menos. Una de las cosas que a veces le hace ruido a la gente, sobre todo cuando analizamos algunos temas como lo que son los sistemas, incluso la codependencia, es la gente con la que ya no vives. Entonces, me refiero, por ejemplo, a los que ya estamos viviendo en pareja, que tenemos hijos, de repente dicen, es que mi familia, lo que consideras como tu familia, a veces ya no es tu familia, son tus familiares. Me refiero, por ejemplo, a tus padres, a tus hermanos, la gente con la que nos relacionamos, o que emergemos de lo que es un sistema original. Ellos durante muchos años, o durante mucho tiempo, obviamente fueron concebidos como nuestra familia. Sin embargo, en el momento en el que se abre un nuevo sistema, en el que nosotros decidimos iniciar un sistema, nuestra familia se convierte en aquella persona con la que decidimos iniciar un sistema. Obviamente también existen las familias uniparentales, que es las familias en las que nada más uno de los padres está. Sin embargo, obviamente la familia se convierte, por ejemplo, en los hijos. Y obviamente quien vive solo, bueno, tu familia eres tú. ¿Sí me estoy explicando? Muchos de los conflictos que se generan, por ejemplo, a nivel sistémico, a nivel de sistemas familiares, es porque nuestra palabra, o lo que utilizamos como comunicación, obviamente está puntualizando todo aquello que conocemos como paradigmas. Yo los invito a que en la medida de lo posible tratemos de hacer un poquito más de contacto visual. Es más, si podemos evitar el diálogo en la medida de lo posible sería excelente. Sobre todo para que la atención logremos que no se disperse en la medida de lo posible. Gracias, gracias a todos. Las palabras que utilizamos los seres humanos son de suma importancia. Incluso hay quien le ha llamado el poder de la palabra. Las palabras que utilizamos los seres humanos tienen un peso muy, muy importante sobre nuestras relaciones. A veces hay personas que dicen en la psicología se trata de palabras y se trata de ideas. Yo creo que hay personas que piensan que les voy a recutar el punto. Y les digo, tienes toda la razón. Nada más que a lo mejor no se ha concientizado, sino más bien nada más se ha intelectualizado. A veces incluso en un sentido de conveniencia. Las psicologías son puras ideas, son puras palabras. Sí, estás en lo correcto. Porque así como hablas y así como piensas, así está tu vida. Entonces hay quien dice, por ejemplo, en estas fechas que se aproximan. Yo no sé por qué mi pareja se enojó si le dije, ¿por qué no te vas tú con tu familia y yo con la mía? Lo que pasa es que a lo mejor no se han presentado, porque cuando hablas de familia es la gente con la que vives. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Se refieren obviamente a los familiares. Pero aquí la cuestión es que el sistema nervioso no tiene sentido del humor. Ni tampoco distingue lo que es real de lo que es ficticio. Si yo utilizo un pensamiento o genero un pensamiento y utilizo una palabra en específico, mi sistema nervioso lo va a detectar como tal. Lo va a detectar así como lo estoy arrojando. Es como, por ejemplo, esta cámara que está ahorita grabando, las cámaras que están grabando. El hecho de que yo diga algo en un sentido, por ejemplo, de broma, risible, la cámara no lo va a detectar de esa forma. La cámara lo va a detectar exactamente como yo lo estoy arrojando, con las palabras que lo estoy arrojando. ¿Sí me estoy explicando? De la misma manera, cuando hablamos de lo que es importante y de lo que es urgente, nuestro sistema nervioso capta la información de una manera totalmente puntual. ¿A qué me refiero? Hay personas que dicen, para mí es importante estar bien con mi familia. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí es importante estar bien en mi trabajo. Para mí es importante estar bien económicamente. Sí, todo eso es importante. Es importante, obviamente, mis proyectos a futuro. Es importante que yo tenga un proyecto de vida. Cuando hablamos de proyecciones es que estamos precisamente arrojando algo más allá de lo tangible, más allá de lo que está pasando aquí y ahora, en un sentido futurista. O sea, yo me puedo proyectar a futuro. Aquí la cuestión es, yo les hago la pregunta, ¿cómo puedo atender lo importante si no me estoy ocupando de lo urgente? Y lo urgente es estar bien conmigo. Lo urgente es tener los elementos, tener las herramientas y tener la suficiente energía para poder producir a futuro. Quiero ponerles un ejemplo que puede parecer a lo mejor un tanto burdo, sin embargo creo que va a quedar muy claro. Hay muchas personas que dicen, me ocupo de muchas cosas, sin embargo no termino de sentirme bien. Siento como que algo me falta en la vida. Hay una condición que es muy común en nuestra sociedad y en nuestra cultura que se llama distimia. Dentro de lo que se conoce como los trastornos del ánimo, de acuerdo a los manuales de diagnóstico para los trastornos mentales, hay lo que se llama trastornos del ánimo. Y uno de estos trastornos del ánimo que son cada vez más frecuentes es la distimia. Se dice, por ejemplo, que la enfermedad del siglo XXI es la depresión. Nada más que la cuestión es que la mayoría de las veces la persona no llega a una depresión grave o profunda. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la línea de equilibrio emocional está aquí donde está la palabra que dice logoterapia. ¿De acuerdo? Hay personas que cuando están en una depresión profunda pudieran estar tal vez en este punto donde termina la imagen que está aquí abajo. Entonces esas personas es muy notorio que se encuentran en una depresión o en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen la suficiente energía para llevar a cabo funciones muy básicas o muy necesarias en la vida, como por ejemplo levantarnos, comer, asearnos. Hay algunas personas que no les preocupa mucho a eso y no quiere decir que estén deprimidas. Entonces no pasa nada. Simplemente es una forma de ser. Hay personas que obviamente no se levantan a producir, que no tienen la energía a veces para comunicarse de una manera efectiva, porque los seres humanos estamos comunicando todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Sin embargo no hay una comunicación efectiva o una comunicación asertiva. Hay personas que obviamente suspenden algunas áreas de sus actividades laborales, de sus actividades sociales, incluso de su actividad sexual, aunque nuestra sexualidad está emergiendo todo el tiempo, pero bueno, ciertos aspectos de su sexualidad, etcétera, etcétera. Esas personas es notorio que se encuentran en un cuadro depresivo que puede ser mayor o grave. Sin embargo, hay muchas personas que nunca llegan a este grado. Bueno, yo les decía que la línea de equilibrio emocional está aquí. Vamos a suponer que una persona se encuentra aquí. Y eso es a lo que se le conoce como distimia. La distimia se conoce como una depresión leve, sin embargo es crónica. Y hay personas que viven con un cuadro de depresión leve, sin embargo es crónico, durante muchos años de su vida. La distimia por lo regular se empieza a desarrollar o en la infancia, o a lo mejor en los primeros años de adolescencia. La cuestión es que hay personas que llevan tanto tiempo sintiéndose así, que entonces desarrollan, perdón, algo que se conoce como síndrome general de adaptación. ¿Qué quiere decir? La persona ya no es consciente de que tiene ese cuadro o esa sintomatología. Es como, les decía que les iba a poner un ejemplo, es como los que utilizamos anteojos. ¿Quiénes de aquí utilizan anteojos? Ok. Seguramente la primera vez que te hicieron un examen visual, cuando te pusieron ya las lupas que iban a determinar el tipo de graduación, el grado de dioptrías que ibas a utilizar, no sé si te sorprendiste. Cuando te las pusieron, y yo hice la expresión, le dije a la chica que me estaba haciendo el examen, le dije, es que yo no sabía que debía ver así. Me dice, así es como debes ver. Me dice, es que así es como es conveniente que tú veas. Le digo, es que yo no sabía. Yo después lo reflexioné y dije, bueno, ¿y con qué lo comparaba? O sea, ¿con qué comparaba el hecho de que no veía de la manera más funcional o correcta, si así le queremos llamar? O sea, mucha gente que vive con distimia no sabe que esa no es el estado más conveniente para su forma de vivir o para su estado de salud o el estado de salud que todos deseamos tener. En este caso me refiero también a la salud de tipo emocional y, ¿por qué no decirlo?, también de tipo espiritual. Entonces, obviamente, los seres humanos tenemos cosas que a veces nos brindan energía. ¿A qué me refiero? Yo he conocido a muchos seres humanos que dicen, ahora que me relacione con tal persona voy a ser muy feliz. Ahora que me case con tal persona voy a ser muy feliz. Porque algunos hacen la expresión así. Ok, precisamente esos puntos vanos. Ahora que nazcan mis hijos voy a ser feliz. Mucha gente en verdad llega a creer que el día que tenga un hijo va a ser feliz o incluso que su matrimonio o su relación se va a estabilizar. Déjame decirte algo. Pocas cosas son tan falsas como eso. Sí, porque también hay quien dice, es que yo quiero un hijo para que me haga compañía. Déjame decirte algo. Los hijos son una pésima compañía en algunos momentos. Obviamente, una de las cosas que más amo en esta vida es a mis hijos. Los hijos dan satisfacciones increíbles y también dan dolores de cabeza increíbles a veces. Dice el doctor que sí está de acuerdo. Ok. Está bien. Vamos a suponer que no pasó nada. Y entonces, el ser humano a veces va... Cuando yo al ser humano no me refiero obviamente en específico a nadie, me refiero como especie, como seres sociales. Va buscando cosas y va buscando cosas. El ser humano no es relacional o no se relaciona para ser feliz. El ser humano debiera relacionarse porque es feliz. ¿Sí? Pero aquí hay un punto muy importante. Retomamos la atención, por favor. Retomamos el contacto visual, por favor. Gracias. Aquí hay un punto muy importante. La clave, o una de las claves más importantes en esta vida para poder producir en cualquier aspecto, la palabra clave se llama energía. Los seres humanos somos seres de energía. Todo en esta vida es energía. Nosotros podemos ver esta imagen porque tenemos la suficiente energía. Ese árbol de Navidad puede tener esas luces destellantes porque tiene la energía que requiere. Este proyector puede brindarnos este destello o esta energía lumínica porque tiene la suficiente energía. Aquí la pregunta es ¿Por qué si todo tiene que ver con energía? ¿Por qué a veces el ser humano se resiste tanto a creer que sus niveles energéticos son los que van a permitir y van a determinar qué es lo que va a poder producir? No sé si alguien alguna vez lo había analizado de esa manera. Energía es la clave. Nosotros estamos diseñados para hacer cosas maravillosas en esta vida. Sin embargo, nosotros también tenemos muchas veces que enfrentarnos a lo que se llaman ladrones energéticos que son estímulos, vivencias, situaciones. Les voy a poner el ejemplo con un automóvil. El carro que está ahí es el mío. ¿Sí? Y entonces cuando ese carro nos fue entregado bueno, yo digo que es mío ya saben de quién es, ¿no? ¿Sale? Pero me deja decir que es mío también. Entonces a veces me deja manejar. Cuando no se mueve. A veces te lo prestas. A veces me lo prestas. Y entonces ese automóvil cuando nos fue entregado estaba obviamente impecable con el equipamiento que venía diseñado. Es un carro cómodo. Obviamente tiene una buena estabilidad, un buen rendimiento, potencia. Lo que tiene un auto nuevo. Pero vamos a suponer vamos a suponer que ese auto cuando nos fue entregado trae boquetes en el tanque de combustible. O sea, en donde está depositada la energía que en algún momento de acuerdo a las especificaciones de cómo está construido ese motor ese combustible se va a convertir en la energía para generar la combustión suficiente para que ese auto se pueda desplazar. Entonces ese auto tiene un equipamiento maravilloso. Igual que en todos los autos que utilizamos los que estamos aquí. ¿Qué sucede si tiene boquetes en el tanque? Entonces para lo que fue diseñado el rendimiento no va a ser el óptimo o su función no va a ser la óptima. ¿Por qué? Porque la energía se va a estar cayendo o el combustible se va a estar cayendo. ¿Sí? Los seres humanos perdón por la analogía creo que va a quedar muy claro estamos diseñados de muchas formas o con muchas cosas para poder dar un rendimiento óptimo a nivel social, familiar, económico, laboral espiritual, emocional psicológico, sexual, etcétera, etcétera. Hay quien dice ¿Por qué me siento como si algo me faltase? ¿Por qué traes boquetes en el tanque? Perdón por eso les dije perdón por la analogía. ¿Por qué traes boquetes en tu tanque de combustible? Y mientras esos boquetes estén así o mientras tengas huecos en ese reservorio energético ¿Qué es lo que va a suceder? La energía te va a alcanzar para lo mínimo. ¿Sí? Para lo que yo fui diseñado para lo que tú fuiste diseñado o diseñada no va a haber el rendimiento óptimo. ¿Qué es lo que va generando esos boquetes en el tanque? Vuelvo a la analogía valga la analogía. Vivencias eventos traumáticos ¿Sí? Sistema de pensamiento creencias limitantes obviamente una baja energética que muchas veces es heredada a nivel sistémico. Nuestra familia raíz ha determinado muchas cosas y entonces hay gente que dice ahora que me case o ahora que haga mi vida con alguien entonces nada más nos vamos a ir esa persona y yo perdón eso de nada más vamos a ser tú y yo eso no es cierto te vas a llevar toda la herencia generacional con la que fuiste formado ¿Sí? Y cuando y cuando empezamos ya a vivir en pareja o en familia empieza a surgir algo que se conoce de acuerdo a Carl Gustav Jung el discípulo más amado de Silvio Freud él decía va a empezar a surgir la sombra esa parte que cotidianamente no mostramos no quiere decir que sea una parte negativa precisamente es una parte que no se muestra y muchos de los conflictos empiezan a darse cuando ya tenemos mucho más contacto cuando ya hay una convivencia de forma constante ¿Cierto? obviamente todo aquello que yo he vivido ha influido para mi conducta actual y obviamente muchos de esos estímulos a los que yo fui sometido van a generar esos boquetes en mi reservorio energético y entonces hay personas que dicen yo nunca me he deprimido ¿Por qué? porque me paro me baño salgo trabajo o en la casa hago todas mis labores ¿Sí? porque no es guayabazo para nadie pero la labor que muchas personas hacen en casa es increíblemente extenuante ¿Sí? entonces hacemos nuestras labores y entonces también producimos de alguna manera la mayoría de las personas con las que yo me he encontrado que tienen una sintomatología de distinia la gran mayoría me han hecho una referencia muy similar a esto la mayoría me dicen es con una sensación de que algo me falta en la vida y entonces en algún momento les hago la pregunta y si aquello que te falta eres tú porque obviamente la energía que tienes la distribuyes ¿Sí? y entonces yo hoy me levanto y vengo a dar una conferencia ayer salí de vacaciones en la empresa para la que trabajo que es una universidad y atiendo todas mis funciones me voy toda la tarde a dar consulta la noche comparto con mis amigos lo que es la Drapia Grupal y entonces produje y entonces obviamente eso que pude producir es obviamente para crear recursos para cubrir necesidades de índole económicas educativas sociales de servicios etcétera etcétera ¿Qué sucede si no me doy algo? ¿Qué sucede si yo no hago algo para mí? Llega obviamente una condición de frustración exactamente puede ser de frustración o de cierta insatisfacción ¿A qué me estoy refiriendo? Todos los seres humanos obviamente tenemos una identidad personal y esa identidad personal la compartimos con los demás sobre todo con la gente más cercana a nosotros sin embargo también hay algo que se llama núcleo de la identidad personal que es en donde están mis pensamientos o algunos de mis pensamientos es en donde están algunos de mis gustos de mis necesidades de mis deseos hay quien no tiene un espacio o un tiempo para sí mismo alguien dice ¿Para qué hay un espacio para mí mismo? Si quieres para hacer lo que te venga en gana pero que sea algo para ti ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí Aquí la cuestión es a veces ya no hay energía para hacer eso ¿Por qué? Vamos a suponer préstame tanto por favor tu teléfono No le voy a aplicar No, no, no Este aparato está diseñado para tener no voy a irme a los extremos no voy a exagerar sin aplicaciones vamos a ponerle ese número ¿Sí? En estos aparatos ya podemos traer incluso hasta lo que es el ritmo cardíaco o la frecuencia cardíaca el nivel de oxigenación en sangre Yo ya le suspendí una aplicación a mi teléfono porque después sentía que traía a alguien atrás de mí regañarme todo el tiempo porque hizo cara a la que no entendió porque mide los pasos ¿Sí? Entonces a media tarde me dice como que no has hecho mucho ejercicio hoy levántate y camina como si el paciente les pudiera decir espérame voy a ir a caminar le voy a dar la vuelta a la manzana y ahorita regreso ¿No? Pero bueno trae esa función de contar los pasos la actividad física prácticamente podemos traer casi de todo llámese podemos traer brújula termómetro vamos un sinfín de aplicaciones pero la cuestión es que para que esto funcione adecuadamente yo necesito estarle cargando energía constantemente ¿Sí? para que tenga un funcionamiento óptimo aquí la cuestión es el ser humano a veces pareciera que suspende esa conexión que tiene con aquellas cosas que le brindan energía pero no nada más suspende la conexión con las cosas que le brindan energía o que lo proveen de energía sino que a veces también no se ha percatado de que aunque se cargue tiene fugas de energía como el ejemplo que ponía hace rato de los boquetes en el tanque si yo no cargo este aparato va a llegar un momento en que me va a poner una leyenda o me va a mandar una alerta que va a decir nivel de batería bajo y me va a preguntar entrar en modo de ahorro de energía entonces obviamente si yo le pongo en modo de ahorro de energía me va a servir para dos cosas me va a servir para mandar y recibir mensajes o hacer y recibir llamadas pero todo lo que son videos redes sociales la cámara etcétera no va a funcionar aquí la cuestión es que tú tienes más de 100 aplicaciones tienes una infinidad de aplicaciones en ti pero la cuestión es que mucha gente anda en un modo de ahorro de energía gracias si me siguieron que sucede si tú andas en modo de ahorro de energía entonces vas a funcionar para hacer y recibir llamadas y mandar y recibir mensajes pero tú no estás diseñado diseñada para eso y eso es precisamente lo que la logoterapia propone cuál es realmente el sentido de que tú estés aquí cuál es realmente el objetivo de todas aquellas funciones ahora que estamos en la tecnología cuántas aplicaciones tienes y que no utilizas les voy a decir por qué porque hay a quien hay a quien le pregunto oye y qué haces para ti pues es que no tengo tiempo yo nada más me dedico a ser mamá y tú crees que no te ven cabrona por supuesto no tengo tiempo para otra cosa o sea yo Alejandro no tengo tiempo para otra cosa que no sea mi trabajo y qué crees que una parte de mí me va a decir en algún momento oye y y que no sabes hacer otra cosa que no sea trabajar bueno ya que le dicen más feo ¿no? que no hay otra cosa que no sepas hacer que chingar ¿no? si en serio hay a quien le dicen hay a quien alguna vez a lo mejor le han dicho así si te dicen así alguna vez dile pues qué quieres me viene de familia claro o todo lo aprendí de ti ¿no? ¿sí? ¿por qué no dejas de chingar? porque es bien fácil ¿sí? porque es muy divertido no sé pero aquí la cuestión es tú no eres nada más madre no eres nada más padre ni tampoco eres nada más trabajador o trabajadora ¿sí? ni tampoco eres o abuela o abuela ni tampoco eres algo que genera muchas veces una condición de desilio en el ser humano algunos le llaman el síndrome del producto terminado salud gracias pocas cosas en la vida psicoemocionalmente para el ser humano son tan lacerantes y desgastantes como sentirse un producto terminado ¿sí? yo he conocido mucha gente que dice yo quisiera hacer muchas cosas en mi vida ¿por qué no las haces? obviamente no me estoy refiriendo a descuidar lo importante ¿sí? porque no se trata de que yo diga es que en mi adolescencia fui muy reprimido en algunas áreas y entonces agarro mi mochila hoy y me voy a explorar el mundo ¿cómo la ley? ¿y? ¿cómo está? ¿después de qué? ¿de qué? claro por supuesto sí, algunos dirían de joven trapecista y viejo se nos puede rir ¿sí? ¿sí me estoy explicando? sí, porque por eso conocemos lo que se conoce como los chaborrucos o chaborrucas o los adolescentes o los adolescentes eternos o eternas ¿sí? porque hay quien no ha concientizado que cada etapa de la vida es maravillosa pero dice el dicho de la moda lo que te acomoda y entonces si yo me voy con mi auto a parar afuera de una prepa con el estar de todo volumen no se me fuguen por favor no se me fuguen por favor si yo me voy a parar afuera obviamente mi pensamiento mágico me va a decir voy a llamar la atención pero del director de la escuela porque va a salir y me va a preguntar mientras recoger a su hija y algunos les diría a su nieta o su nieto ¿sí? lo que pasa es que obviamente cuando el ser humano no tiene cubiertas determinadas etapas de su vida esas necesidades decía Abraham Maslow cuando una necesidad no está cubierta esa necesidad va a ser más latente que otras o sea va a estar ahí no estoy diciendo que te regreses a vivir aquello que no viviste estoy diciendo que hoy es importante sanar esas etapas que es importante cubrir esas etapas ¿cómo? ¿qué estás haciendo hoy para ti? ¿cuál es el sentido de estar aquí? yo quiero ocuparme de que todo lo que está conmigo esté bien sí y hablaba yo hace rato de la familia hablaba de los familiares sí pero no puedes o por lo menos no es lo más funcional que empezaras barriendo del saguán hacia acá normalmente ¿qué haces? empiezas barriendo de aquí hacia allá por lo menos eso es lo que la lógica a muchos nos indica o nos invita a hacer ¿si estamos de acuerdo? sí aquí el punto ¿cuál es? muchas creencias son de tipo limitante y las creencias limitantes hay a quien le dice ¿ya para qué? ya a mi edad ¿cómo voy a hacer algo que yo me quedé con gracias? por ejemplo estudiar perdón yo no sabía que había así como que un límite de años ¿sí? yo he tenido alumnas en la universidad sobre todo son mujeres tuve una alumna de 70 años de edad hace algunos años en una de las universidades en las que yo trabajaba y entonces un día platicando con ella me decía ¿sabes cuál es el punto? dice hace dos años ya estaba ya a punto de tener su carrera dos o tres años me dijo me di cuenta de que en esta vida había hecho las cosas por todos los demás dice yo no me voy a dedicar a esto dice esto me lo estoy dedicando a mí dice esto es un regalo para mí ¿sí? pero lo que pasa es que qué sucede si yo crecí con una condición que se llama síndrome de indefensión adquirida o aprendida entonces voy permitiendo que los ladrones de sueños que me encuentro en la vida me vayan diciendo y ya tu edad tú que vas a ir a hacer a la escuela quédate en tu casa o de seguro vas a ir a ver chamacos pues hizo lo que les haga falta a su abuelita ¿no? porque si no o su abuelito ¿sí? ¿sí me estoy explicando? sí ¿tú qué vas a ir a hacer a una conferencia? a perder el tiempo a perder el tiempo y el dinero además La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia Radio Humanismo 4 y 5 porque se puede vivir libre de adicciones Radio Humanismo 4 y 5